Música Dime qué ser, he tenido en la vida, dime qué ser, cuándo estás tú conmigo, por mirarme en tus ojos, por besar tu boca, por tenerte sentado muy juntito a mí. Nunca te dejaré de un momento de amar, nunca te olvidaré, aunque lejos yo esté, por eso yo te juro que siempre me digas aquí en mi corazón. Por eso yo te juro que siempre me digas aquí en mi corazón.